Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy voy a hablar sobre Clean Carbon, un proyecto al que asesoro, que traigo por primera vez al canal porque es cierto que hemos comentado el proyecto en BitBCN, pero no lo he querido traer a Momentum 3.0 hasta que saliera el token y viéramos la evolución del mismo y hoy vamos a comentar este punto entre otros muchos aspectos y también os animo a estar suscritos, a darle a la campanita de todas las notificaciones para estar al tanto de nuevos vídeos y también os agradecería un comentario ya que es lo que más ayuda al algoritmo de YouTube para posicionar bien el vídeo. Clean Carbon es un proyecto que mezcla el mundo DeFi con el mundo tradicional, con el mundo físico ya que financia operaciones de energía, concretamente construcción de centrales energéticas a través de la DeFi. ¿Por qué hablo de DeFi y no hablo de blockchain o criptos? Porque es un sistema que está desarrollado sobre PancakeSwap y que está desarrollado sobre Binance Smart Chain y lo más importante es la economía interna del token. También la quema de tokens, un aspecto muy muy importante a la hora de valorar si es interesante entrar en el token y antes de continuar os recuerdo que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión. Soy asesor en el proyecto, por lo tanto lo que comente es parte de mi colaboración con ellos y no debe interpretarse como una recomendación de compra, simplemente compartir la información en torno a un proyecto con el que vengo trabajando y que considero interesante para vosotros. ¿Y por qué es tan importante entender qué es la mezcla entre DeFi y el mundo tradicional? Porque la mayor parte de los tokens no tienen un respaldo físico, ni tienen un respaldo más allá de la criptografía con la que trabajan. Porque es cierto que Bitcoin está respaldado por criptografía y también por el dinero que se ha invertido en comprar Bitcoin. En el caso de Clean Carbon sabemos que los tokens son tokens de utilidad y son tokens que están respaldados por el proyecto que en estos momentos se está desarrollando en Fuerteventura. Y hay un plan de expansión para estar presente en más ciudades, tanto de España como de Europa y también del mundo entero. Cuenta con apoyo institucional y también con otras instituciones colaboradoras. Por lo tanto es un proyecto que está muy desarrollado a nivel de planificación en el mundo físico y también planificación en el mundo de la blockchain. Ahora vamos a hablar sobre el lanzamiento del token que fue hace un mes y cómo ha evolucionado el mismo. Cuando entramos en los tokenomics, cuando entramos en la utilidad que tiene el token, sabemos que está impulsado por la comunidad ya que van a pagar un impuesto en el momento en el que compran o venden. También se puede eliminar este impuesto en el futuro si así se determina a través de gobernanza y hay un respaldo de activos que venimos comentando. El respaldo en activos en este caso es el motivo por el cual se acaba generando utilidad en el token. Porque hace falta una economía interna para poder construir nuevas centrales, para poder construir nuevas fuentes de energía, que es un tema ahora muy candente. Era más candente hace unos días con el precio del petróleo de máximos históricos, pero sigue siendo un tema muy importante. También hay un reflection, que se traduciría como un reparto de tokens en USD, en este caso BUSD, y también en CARBO. ¿Por qué se hacen ambos tokens? Para evitar que CARBO se utilice como un token de regalo y que así se mantenga el equilibrio en el pool de liquidez, en este caso en PancakeSwap. Muy importante el fee que se paga, tanto por entrar como por salir, que es del 5%, 3% va a la participación en BUSD, que he comentado antes, 1% que va a proveer liquidez en PancakeSwap, 0,5% que va a recompras y 0,5% que va a tesorería. De esta economía interna es de lo que se benefician las instalaciones físicas que en estos momentos están solo en Fuerteventura, aunque en un futuro también existirán en otros puntos del planeta. En cuanto a la comisión de venta, vemos un 4% que se reparte en forma de reparto en CARBO y un 1% que va a la liquidez de PancakeSwap. Un inciso, para entender bien qué es la liquidez de PancakeSwap, es básicamente una piscina, junto con otra piscina, una piscina en este caso en CARBO y otra piscina en BUSD. Cuando se añade liquidez, se mejora la ejecución de los swaps. Esto quiere decir que todos salimos ganando porque el token pasa a ser más eficiente. Hay más personas comprando y vendiendo, entonces si quieres vender, va a haber más personas queriendo comprar. Y si vas a comprar, hay más personas queriendo vender. Por lo tanto, se consigue un aumento de la eficiencia gracias a la economía interna del token. En cuanto al sistema, en cuanto a la arquitectura del proyecto, sabemos que en estos momentos hay un debate muy fuerte en torno a la energía renovable y en torno a conseguir que se conviertan residuos en energía, lo que se conoce como economía circular. Yo estoy muy del lado de la economía circular y también del lado de soluciones que sean intermedias, que no sean lo mejor de lo mejor o necesariamente lo mejor de lo mejor, sino que vayan hacia una mejora de la eficiencia en la economía y también en los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, necesitamos convertir residuos en energía y en este caso, la central o las instalaciones, mejor que central, instalaciones, utilizan gasificación a ultra alta temperatura. Este proceso sirve para aprovechar residuos y convertirlos en energía. Por lo tanto, tenemos una energía 100% neutral en carbono, un proceso que tiene una serie de garantías en las cuales no quiero entrar demasiado, pero podéis ver el detalle en la pantalla. Podéis ver el detalle y si tenéis cualquier duda, podéis dejarla debajo en los comentarios. Se puede utilizar una serie de residuos que de otra forma no se estarían aprovechando. Por lo tanto, a nivel técnico, a nivel de ingeniería, me parece una propuesta muy potente. En estos momentos están en una de las últimas fases del roadmap y están obteniendo apoyo financiero de distintas instituciones, también desarrollando el marco legal y están implementando una serie de planes, una serie de proyectos para que sea viable utilizar esta economía dentro del token de Clean Carbon y es un proyecto a varios años. Por eso no he querido hablar antes del proyecto y si queréis profundizar más, podéis entrar en las preguntas y respuestas. Si hay muchas preguntas, aprovecharé en otro momento para responderlas, ya sea en un directo o en otro vídeo dedicado. En cuanto al precio, vamos a echar un vistazo al gráfico y como vemos en el lanzamiento, que fue el 12 de junio, llegó a, vamos a decir, 9 céntimos y después ha vuelto al precio de inicio. Personalmente considero que ahora empieza a ser interesante plantearse si podría ser interesante comprar o no porque todos los que entraron sin entender bien el proyecto o entraron de casualidad o pensando que iba a hacer un por 100, un por 300, un por 30 en un mercado bajista es muy complicado hacer ese tipo de por X y es una cuestión de oferta de demanda y de sentimiento de mercado. Por lo tanto, ahora mismo podríamos considerar que está en un soporte, al menos está en el precio de salida sin entrar en otras consideraciones y es cierto que podría llegar a puntos un poco más arriba o al menos ya sabemos que se compra en soportes y se venden resistencias. Es garantía el hecho de que hayan empezado a comprar en el soporte, garantía de que vaya a ir a la luna, no es ninguna garantía. Pero sí considero que es interesante plantear los conflictos de interés que surgen de un lanzamiento de token y evitarlos. En este caso, ¿cómo lo estoy evitando? Hablando en el soporte o en un posible soporte en vez del primer día o justo antes del lanzamiento, momento en que el desarrollo del precio es más caótico. Sí, se puede a lo mejor comprar en 4 céntimos y haber vendido en 8 céntimos, pero considero que un proyecto tan serio, tan interesante y tan potente como Clean Carbon merece ser comentado con más calma, como estoy haciendo hoy. De hecho, la miniatura que vais a ver es de hace ya varios meses y no he querido hablar antes porque necesito tiempo para ver el desarrollo y ver si hay compradores o no. En este caso, sí se puede ver que hay interés comprador en el soporte, aunque todavía falta, por ejemplo, ver nuevos máximos. Si vemos un nuevo máximo por encima de 4 céntimos, empezaría a ser una tendencia sólida y empezaría a ser una tendencia alcista que se podría aprovechar buscando nuevos máximos, nuevos mínimos. De momento tenemos nuevos mínimos y en cuanto a si interesa o no comprar en base a que está solo en BankingSwap, de momento, considero que es interesante plantearse esta inversión a largo plazo. No considero, personalmente, opino y ya sabéis que soy parte del proyecto, opino que hay que plantear inversiones a largo plazo, inversiones a corto plazo e inversiones a medio plazo. Sí, hay gente que ha entrado en BankingSwap en plena subida y ha vendido arriba o está comprando ahora para vender a lo mejor en 45 céntimos o en 5 céntimos. Cada uno tendrá sus precios y cada uno tendrá sus objetivos y sí, puede llegar a 45 céntimos, puede llegar a 4,5 céntimos, no lo sabemos, pero sí que es cierto que necesita tiempo, es un proyecto que necesita tiempo, que necesita su desarrollo y que ha sido parte del proyecto global en el que también participo, que es BitBCN Launchpad. En estos momentos estamos aceptando nuevos proyectos, así que si estáis interesados en dar a conocer vuestro proyecto o queréis colaborar con nosotros de alguna forma, debajo tenéis el link y el 20 de julio vamos a hacer el lanzamiento del token BBCN que va a servir para participar en estos proyectos. En cuanto al desarrollo, en cuanto a la rentabilidad de la inversión, quien comprara el primer día y vendiera también el primer día, incluso compró con BitBCN y vendió en la subida, primero hay que recordar que salió en pleno mercado bajista y además el día que cayó el mercado con mucha fuerza, entonces es cierto que podrían haberlo hecho en agosto como se podría también pensar, ¿no? Bueno, ¿por qué no lo hacéis en agosto? Que probablemente esté todo más calmado. También se podría haber hecho en mayo, se podría haber hecho en abril, pero al final es un proyecto que se plantea a 4, 5, 7 años y que va a necesitar capital para invertir en herramientas, invertir en las instalaciones que van a transformar desechos, residuos en energía. Esa es la idea que os quiero transmitir en el vídeo de hoy y tampoco quiero que se extienda mucho más. Os animo a que vayáis a la página web de Clean Carbon, a que hagáis vuestra propia investigación y a que os planteéis, ¿me interesa pagar un 5% de comisión por participar, por invertir en el proyecto o prefiero dejar pasar la oportunidad? Mi objetivo siempre, siempre, siempre es informar y vosotros tomáis vuestras propias decisiones. Es cierto que a veces doy mi opinión y a veces comparo proyectos. En este caso, considero que es interesante estudiar el proyecto, entenderlo y solo si vemos muy clara la inversión, entrar. No simplemente porque lo hayáis visto en mi canal de YouTube o porque yo lo haya comentado, sino porque habéis hecho vuestra propia investigación de verdad, no simplemente viendo el vídeo, sino yendo a la web, profundizando en el equipo, viendo los perfiles de LinkedIn, etc. Si tenéis cualquier duda, debajo en los comentarios o podéis hacérmela llegar a través de cualquier vía de contacto que también está en la descripción. Un abrazo. Os recuerdo que nada de lo que he comentado constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión y que es parte de una colaboración con Clean Carbon y con BitBCN, de la cual me beneficio financieramente y quiero que quede claro. Y ya para acabar, os animo a estar suscritos con la campanita de todas las notificaciones, con like y con un comentario para que este vídeo llegue a más personas. Un abrazo y nos vemos en el próximo.